Tapa gris con morada, ella se refiere a esta combinación de máscaras para pestañas de la marca Prosa. Seguimos probando sus combinaciones favoritas en mis pestañitas, que ya saben que yo soy la sin pestañas 3000, así que vamos a probar esta combinación. Inicio rizando mis pestañas desde raíces medios y también las voy a rizar en puntas, únicamente lo voy a estar haciendo en este ojito para que notemos la diferencia. El cepillo de la Profesional Silicón luce de esta manera, podemos ver que es un cepillo súper delgadito. El cepillo de la Maxi Volumen, que es esta que es la de tapa moradita, luce más gruesito, este es obviamente para dar un volumen impresionante a las pestañas. Así que vamos a colocar la primera tapa con este que es el Profesional Silicón. Aquí también uno de los trucos es primero llegar hasta la raíz de las pestañas. Después paro mi varita para llegar hasta las pestañas más pequeñitas y posteriormente voy a estar aplicando también primera capa en pestañas inferiores. De esta manera van luciendo con primera capa y si yo les soy sincera, la verdad es que esta es mi máscara para pestañas favorita. La verdad es que no he encontrado algo similar ni algo que le llegue la verdad a esta máscara para pestañas. Es decir, sinceramente no he encontrado alguna que sea mejor que esta. Ahora sí vamos a estar aplicando la segunda capa pero con la de tapita morada. También levantamos la varita para llegar hasta las más pequeñitas y por supuesto también aplico segunda capita en pestañas inferiores. De esta manera lucen ya con las dos capas. La verdad es una combinación que a mí me encantó y observen la diferencia, es un 10 de 10. Por favor, pues vamos a desarrollarlo con la primera capa.